No sé si me escuchan. Sí, buenos días. Buenos días. Y no sé si. Buenos días, compañeros. Buenos días. No sé si está conectada Yoko. Ahorita se conectó. Buenos días. Por favor, envíame la lista. En este momento lo estoy pasando. Ya, por favor, porque el día de hoy tengo planificado en mis clases realizar un trabajo. Sí, este trabajo es medio largo. Sí, como ustedes podrán ver, yo no estoy acostumbrado a mandar tareas. Si nosotros tenemos dos horas de clases todos los días, pues, perfecto que hagamos los trabajos aquí, ¿sí o no? Entonces, justamente lo que van a tener en su plataforma, el día de hoy va a estar colgado en la plataforma. Van a tener los dos de esta semana. Los dos trabajos que hemos realizado en una semana, ¿sí? Y un foro, ¿ok? Opinando acerca de un PDF que les voy a subir. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, el día de hoy el trabajo sí es bien extenso. Por eso quiero de una vez ya tener claro el panorama y que puedan trabajar ya en sus grupos, porque si no se van a hacer bolas. Sí, con todos los trabajos que podemos hacer. A ver, grupo uno es de Mayuri Ordóñez, Genialdaz e Irina Galarza, ¿ok? Grupo uno. Anótense ahí, grupo uno, porque les voy a hacer grupos, ¿sí? Y ustedes solos deben inmiscuirse en el grupo, o sea, unirse al grupo. Segundo grupo es de Antin Mendoza, Jocelyn Posligua y Allison Magia, ¿ok? Grupo número dos. Grupo número tres, Javier Chulca, Marlene Asimbaña y Jennifer Puyukinga. Grupo cuatro, Melisa Ceballos, Alan Godos y Angélica Macías. Grupo cinco, Esteban Ayala, Sebastián Ceballos y Amy Rodríguez. Grupo cuatro, Melisa Ceballos y Angélica Macías. Grupo cuatro, Melisa Ceballos y Angélica Macías. Grupo seis, Max Herrera, Jacqueline Untuña, y Camila Tandaya. Grupo siete, Luis Paredes, Andrés Aguirre, y Romayra Oña. Grupo ocho, María Fernanda Cascota, Diego Timpatuña, Yoko Tapia. Ya, aquí me falta un grupo de abogado, me parece que Bernardo Sedeño está sin grupo, también está sin grupo, Alexandra Chileno, y no sé quién más falta que tenga grupo, porque se supone que eran grupos de tres, entonces me faltaría una persona que no le tengo identificada, quién es la que está fuera de grupo todavía, para incluirlo en el grupo de Bernardo y de Alexandra Chileno. Evelyn Muska, tal vez. Evelyn Muska. Ajá. Lo que pasa es que no sé si está conectada, porque no, yo no la tengo todavía en el grupo del curso como tal, y no me ha escrito tampoco. Ok, vamos a correr listo, chicos, ya. Conectado o no, porque no, no le he visto, al menos ya. Ya, vamos a correr listo, ¿estamos? Aguirre Víctor. Aguirre Víctor. Aldaz Jennifer. Asimbaña Marlene. Presente, profe. Ayala Esteban. Presente, Elisa, buenos días. Buenos días. Cedeño Bernardo. Presente, buenos días. Ceballos Gonzalo. Presente, abogado, buenos días. Ceballos Melisa. Presente, abogado, buenos días. Chileno Alexandra. Presente, buenos días. Chulca Edgar. Presente, buen día. Buen día. Cascota María Fernanda. Presente, buenos días. Galarse Irina. Presente, buenos días. Buenos días. Godos Alan. Godos Alan. Godos Alan. Herrera Max. Doctor, buenos días. Presente. Buenos días, señorita. Doctor, buenos días. Profe. Alan tuvo que salir un momentito porque el doctor le llamó. No sé si le puede poner en lista, por favor. ¿En qué me quedé? ¿En Herrera? Sí, doctor, buenos días. Presente. Macías Angélica. Buenos días, abogado. Presente. Presente. Mangia Allison. Buenos días, presente. Mendoza Andy. Mendoza Andy. Ordóñez Marjorie. Muy buenos días, abogado. Entonces, antes, disculpa. Ok. Ordóñez. Buenos días, abogado. Presente. Presente. Buenos días. Ok, perfecto. Oña Yomaira. Buenos días, presenta. Paredes Luis. Presente, buenos días. Buenos días. Podrigua Jocelyn. Podrigua Jocelyn. Ok. Puyukinga Jennifer. Buenos días, presente. Rodríguez Amy. Buenos días, profe, presente. Tandaya Camila. Buenos días, doctor, presente. Tapia Jocelyn. Tapia Jocelyn. Presente. Tipantuña Diego. Rojo, buenos días, presente. Antuña Lilia. Buenos días, presente. Ushka Evelyn. Ok. Entonces, yo. Eso es lo que le decía, doctor. Bueno, de lo que yo he observado, no creo que se ha conectado ninguno de estos días de esa compañera Ushka. Entonces, no sé si de pronto a veces uno se equivoca y se conecta, se inscribe mal. De pronto es de otro curso, de otro horario. Pronto, tal vez sí, pero lo tenemos aquí en la lista, entonces sí me llama la atención eso. Pero con todo, trabajemos con las dos personas que me dijiste. Sí, con el grupo de dos personas trabajemos. Ok. Ok, ahí le pasé como grupo nueve, entonces. Quedaría Bernardo Cedeño y Alexandro Chileno. Perfecto, entonces vamos a repetir, ok. Grupo uno, Mayor de Oroñez, Jennifer Aldaz e Irina Galarza. Grupo dos, Andy Mendoza, José Limpos Ligua y Alison Májera. Grupo tres, Javier Chulca, Marlene Asimbaña, Jennifer Puyukinga. Grupo cuatro, Melisa Cebados, Alan Godos, Angélica Macías. Grupo cinco, Esteban Ayala, Sebastián Cebados, Amy Rodríguez. Grupo seis, Max Herrera, Jacqueline Entuña y Camila Tandaya. Grupo siete, Luis Paredes, Andrés Aguirre y Yomaira Oña. Grupo ocho, María Fernanda Cuascota, Diego Timpantuña, Yoko Tapia. Grupo nueve, Bernardo Cedeño y Alexandra Chileno. ¿Estamos? Así están los grupos. Sí, espero que hayan grabado, por así decirlo, el número del grupo en el que estamos, ¿ok? Porque justamente el día de hoy, como les comentaba al inicio de sus compañeros, vamos a hacer un trabajo largo. Sí, es un trabajo largo, es un trabajo extenso. Vamos a ver si acabamos en este día de clases para responder el día de mañana. Sí, si acabamos antes, pues, vemos un poco más de clases, pero mi planificación está realizada así. ¿Estamos? Bueno, ¿de qué trata el trabajo? Sí, yo ahorita a Yoko le voy a enviar un documento, sí, un código orgánico, ¿ok? Un código orgánico, que es conocido como el Código Orgánico de Organización Territorial. Que es el COTAD, ¿ok? En el COTAD, nosotros vamos a tener artículos, leyes, acerca de cómo está distribuido el país, ¿sí? Un gobierno central, que es el presidente, y gobiernos autónomos descentralizados, que empiezan desde lo regional, provincial, cantonal y parroquial, ¿ok? Se divide en cuatro, ¿estamos? ¿Qué es lo que vamos, nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos sus funciones y atribuciones de cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados, en esta ley y en esta norma. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. Permítanme un segundito. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Ya se visualiza, doctor. Sí, ahí sí podemos verle. Disculpe, abogado, si no le respondí, me justo me llamaron. No atendía la lista. Ya, no hay problema, Alan. Sí, sí. Vamos a hablar sobre los sectores. Ok. Sí, nosotros tenemos aquí, en cierto, las atribuciones del Consejo Regional. Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes pueden ver, en la primera, ¿sí? Nos dice, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo centralizado regional mediante la expedición de normas regionales dentro de su sustitución territorial. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Yo no quiero que hagan un copy-paste, ¿sí? De todas las funciones y atribuciones. Yo lo que quiero que hagan es que de cada uno de los literales saquemos un resumen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, literal A, ¿no es cierto? Decimos que el Consejo Regional, sí, tiene una atribución acerca de una facultad normativa que puede ser expedida dentro de su territorio. ¿Me entendieron? ¿Qué pasó, Yoko? Perdón, ¿a qué se refiere el ejercicio? Ya, gracias. Todo, todo institución, todo gobierno autónomo descentralizado, ¿sí? Tiene facultad normativa. El ejercicio de la facultad normativa hace referencia a poner en aplicación esta facultad normativa. ¿Qué es la facultad normativa? El poder expedir normas. ¿Sí? El poder sacar normas. Entonces, lo que te dice aquí esta atribución es que ellos, el gobierno autónomo descentralizado regional, ¿sí? Tiene como atribución expedir normas. Cuando estamos hablando de gobierno autónomo descentralizado regional, ¿estamos hablando de provincia, cantón? De regiones. Hay los gobernadores. No, de costa, sierra, oriente. De regiones. Doctor, ¿ahí serían los gobernadores de cada provincia? Los gobernadores, exactamente. Los gobernadores entran dentro del regional. ¿Sí? No es provincial. Ojo ahí. ¿Sí? Por si acaso, en Pichincha no tenemos gobernador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el presidente. Que es la capital de la república. ¿Estamos? Pero, ¿entendieron más o menos cómo quiero que hagan su trabajo? ¿Sí? Sí, no, tal vez. No, un ejemplo, un ejemplo. O sea, de la primera, ¿cómo sería? De la primera puedes poner. Que el gobierno autónomo. Regional. Tiene potestad de crear normas. Sí, normas dentro de su territorio, porque, ojo, no puede crear normas que estamos en el Cotopaxi y que sea, que se, que sirva también para Guayaquil. No puede. Solo puede para Cotopaxi. ¿Me hago entender? Entonces, tú solo pones eso. Lo más importante de aquí. ¿Ok? Del artículo. ¿Estamos? Ok. Así, vamos a realizar el trabajo. Sí, este trabajo debe ser hecho en presentación. Puede ser Genali, Canva, PowerPoint, como ustedes se manejen. ¿Ok? Pero, aquí una situación, ¿sí? Vamos a tener que hacer de los cuatro gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? ¿Cuáles son? Regionales. Provinciales. Cantonales. Y parroquiales. Repito. Regionales. Provinciales. Sí. Cantonales. Y parroquiales. Andrés. No. Es el trabajo de todos. Bueno, según los literales. De todas las provincias. De todas las parroquias. De todos los cantones del Ecuador. No, no, no. Verás. Nosotros tenemos, en este cotal que le mandé a Yoko para que le pueda enviar a ustedes. Tenemos la parte general. Ah, ya. Sí. Entonces, cada cantón debe saber. O sea, lo que hace cada región, cada provincia. Exacto. No sé que todos lo hablábamos nunca. Claro, si hacemos de cada cantón, cada provincia, cada región. Cada parroquia. Nos vemos el dos mil veinticinco. Eso. Ya lo, gracias. Entonces, solo la parte, la general, ¿no? Ojo aquí. Quiero que estén todos los literales. Sí. Porque las atribuciones, funciones de cada una de estas, de estos GATs, son largos según la ley. ¿Estamos? Son bien extensos. Sí. Pero quiero que estén todos. Lo vamos a resumir, lo vamos a hacer pequeño, pero quiero que estén todos. Quiero que también, lógicamente, entre su creatividad al momento de realizar el genial y el cambio, el presi, como ustedes se manejan. ¿Estamos? Yo lo que ahorita voy a hacer, sí, es abrir la sala de grupos y ustedes se van a poder conectar directamente. Les voy a permitir conectarse, por así decirlo, directamente con sus grupos ya dados que lo vimos con Yoko. Fernanda. Eh, le dicen, disculpe que le moleste. Yo no entendí muy bien lo que hay que hacer, disculpe. Ok, verás. Nosotros tenemos, sí, cuatro gobiernos autónomos descentralizados, ¿ok? Tenemos el regional, tenemos el provincial, tenemos el cantonal y tenemos el parroquial, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, le mandé un texto o una ley a Yoko para que se las pase por el grupo, ¿sí? Ahí están todas las funciones y atribuciones de estos gobiernos autónomos descentralizados. Sí, lo que tenemos que hacer es reunir todas estas funciones y atribuciones y ordenarlas cada uno, ¿ok? Por cada uno, por regionales, provinciales, por cantonales y por parquiales. Sí, como, eh, compartí la pantada, vieron que, por ejemplo, un literal es de tres líneas, que se puede resumir en una sola. Sí, entonces, tenemos que tratar de resumir los literales, pero tienen que estar todos, todas las funciones y todas las atribuciones que nos da la ley. ¿Estamos, Fernando? Sí, perfecto. Ahorita se van a abrir las salas, ¿sí? Y ustedes van a tener que asignarse cada uno a su sala correspondiente. Es decir, grupo uno, sala uno. Grupo dos, sala dos. Grupo tres, sala tres. Y así. ¿Sí? Grupo dos, una pregunta. En las regionales comenzamos, dice aquí, capítulo uno, regiones. ¿Desde ahí comenzamos? Sí, desde ahí comenzó. Allá. Sí. Aquí no lo entendí muy bien, mire. Lo que pasa es que aquí hay tres artículos, artículo 14, 15 y 16. Y el artículo 16 tiene hasta literal H. De todos los literales hay que sacar un resumen. Sí, de todos. Pero déjame ver una cosa. A ver. Regiones. O sea, más bien. Sí, vele desde el artículo. Artículo 30 y. ¿Dónde está? Es del artículo 31. Ok, ahí están las funciones del regional. Pero sí sería bueno que me expliques, por ejemplo, qué es región. Y entonces, cuando buscamos la provincial, también sacamos de ahí primero qué es lo provincial y de ahí buscamos la función. Exactamente. Chicos, ¿por qué no ingresan a su grupo? Ustedes mismos deben ingresar. Sí. Ustedes mismos deben poner en el de grupos pequeños, salen de grupos pequeños y ahí les va a salir justamente qué grupos están. Gracias. Ustedes mismos deben ahorrar. O sea, muchas gracias. Ustedes mismos deben hacer una incapacidad de Bolsar. Actuencia enaciones a su grupo. Actuencia en las que también se lo haría bien. Actuencia en las que ya ya había registrados enojad Hotels de Bolsa. Actuencia, 24 gruja, 6 gruja, 5 gruja, de las que ya están yayeron casi. Y también las que era hasta el artículo. Actuellement, Amazon en la región. Pero además están en sevotes. Buenas de Dios, Alison. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Sabe qué? Que si tengo el problema de que ahorita no, mis compañeros no se están conectando, entonces prácticamente estaba sola. Andy está conectado ¿Y quién más es de tu grupo? Yo sé, pero ella no se conecta. ¿No se conecta? No, o sea, incluso ya le escribí y... ¿Ayer se conectó? ¿Yo sin impotir igual? Sí, pero no le respondía. Ok. ¿Está conectado Andy Mendoza? Ahorita sí ya se conectó Andy, pero en realidad, o sea... Unos problemitas de conexión. Entonces, lo que sí voy a necesitar Alison y Andy es que trabajen ustedes, sí, y el trabajo salga a nombre de ustedes, porque ustedes son los que están conectados ahorita. Ya, si yo sale y no se conecta, pues, esperemos que me escriba si quiera para ver cómo puede recuperar este trabajo. ¿Estamos? Ya, ya listo. Gracias. Ya, perfecto. Atribuciones. Sí, sí. En el 34 está. Entonces, hasta el 33 es. Bueno, si le molestamos, ¿nos puede ayudar con la autorización para compartir pantalla? Porque no tenemos... Por favor. Yo creo que ahí está. Ya, y otra cosa. Mira, justo, justo, justo... Lo voy a compartir. Eran funciones y atribuciones, ¿verdad? Sí. Ya. En esa parte de aquí, aquí están las funciones, en el artículo 31 del gobierno autónomo. Pero, ¿atribuciones son las competencias o no? A ver, las atribuciones tienes en el 34. Ah, ya. Estas son del Consejo Regional, etcétera. Sí, está así. Y está distribuida así. Son las funciones y las atribuciones. Ajá. Todos los literales. O sea, el artículo... Todos los literales. Todos los literales. Sí. Ahora bien. El artículo 29 y 34, profe. El 29 es de funciones de gobiernos autónomos. Estas son las generales. Sí, esto también sería bueno que como que resalten en su exposición. Las funciones generales que tienen todos los gobiernos autónomos centralizados, primero, es de legislación. ¿Qué quiere decir legislación? Que crean normas. Crean sus propias normas para tener su propio ordenamiento. Tiene característica o también tiene una función de fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es fiscalización? Como una auditoría. Control. Exacto. Como un control. Una auditoría. Sí. En el literal B dice de ejecución y administración. ¿Qué es de ejecución? De realizar la obra. Sí. De realizar. Administración. Pues, lógicamente, tiene que administrar el poco o mucho presupuesto que se les da. ¿Sí? Y tiene de participación ciudadana y control social. ¿Qué quiere decir eso? Que cada gobierno autónomo centralizado trata de ser una democracia. De que el ciudadano también participe en las decisiones que se tome dentro del gobierno. O sea, hacerle, tratar de juntarle o tratar de enmarcar un poco el marco introductorio para comenzar a dividir cada uno. ¿Vamos a entender? Eso puede. Ok. ¿Estamos? Sí. Muchas gracias. ¿Quiere cosa me llama? Ya. Gracias. A ver, chicos. Entonces, aquí empezamos. Vamos. No le pregunté. Porque la pena que sí estoy un poquito a confundir. Está confundida. Lice. Lice. Sí, es que aquí hay bastantes así como capítulos y títulos que dicen regiones, cantonales, no sé cómo. Entonces, empezamos desde el título dos. Verás, se tiene que empezar. Sí. Mi recomendación para que su exposición sea un poco más creativa, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, vamos a hablar del gobierno autónomo. Autónomo descentralizado regional. ¿Qué es el gobierno autónomo descentralizado regional? Está en el artículo diecinueve, más o menos, por ahí creo que está. ¿Sí? ¿Qué es el gobierno autónomo descentralizado regional? ¿Me mencionamos? Después decimos, estas son sus funciones y atribuciones. Del gobierno autónomo descentralizado regional, artículo treinta y uno. Funciones y atribuciones, artículo treinta y cuatro. ¿Estamos? Desde ahí se empieza, más o menos, desde el treinta y ahí empezamos. A ver. Bueno, sería del gobierno autónomo regional, las funciones y atribuciones. Sí. Del provincial, igual, las funciones y atribuciones. El cantonal, igual, y del parroquial, igual. No. Bueno. Largo, ¿no? Sí. Una pregunta, dicen. Disculpe. Verá. Lo que pasa es que no sabemos si estamos bien, porque lo que usted nos dice está más o menos en la página diecisiete. Pero de ahí más abajo, más abajo, le estamos buscando. Está también en las setenta y cinco, algo así. ¿También le hacemos todo eso o estamos mal? Solo del artículo, por ejemplo, si es del regional, solo del artículo treinta y uno de las funciones y el artículo treinta y cuatro. Porque ahí está la parte general. En sí, lo demás llega a ser un poco más especializado en el tema. Ah, ya ahorita sí. Lo demás son clases mierda. No me estarán robando de las clases. Ok. Gracias, profesor. Ya, ahorita sí. Ya, perfecto. Cualquier cosa me llama. Niña. Niña. Ahí empieza el capítulo. Pero los literales empiezan desde el treinta y cuatro. Donde dice atribuciones del consejo regional. Atribuciones del consejo regional a las siguientes. Bueno, Julio. Yo entiendo que desde ahí empieza. Antes le dijo desde el dieciséis, creo. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo están? Un poquito perdidos. Un poco perdidos. Para eso mismo vengo. A ver. Gracias. Gracias. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalita? Sí, sí se puede ver. Ya. Chévere, aquí tengo yo el cotad, el código que les he enviado, ¿sí? Y tenemos que fomentar una cuestión, ¿sí? Bien, tenemos desde el artículo por acá, por acá, por acá, aquí, desde el artículo catorce, ¿ok? Aquí nos dice qué es una región, ¿sí? Aquí nos está mencionando qué es una región. Para que exista un poco de resalte, por así decirlo, en su exposición, pueden comentar, por ejemplo, la región es una circuncisión territorial, ¿sí? Sí, conformada por provincias, que se constituye como tal, de acuerdo con un procedimiento de requisitos previstos en la Constitución, ¿sí? Es decir, es un conjunto de provincias, ¿ok? ¿Cómo es su conformación? De dos o más provincias con continuidad territorial, superficie mayor a veinte mil kilómetros, etcétera. ¿Ven que está, qué es una región? Sí. Sí, entonces nosotros podemos poner como parte introductoria de las regiones, esta parte de aquí. Sí, este proceso de conformación de regiones, no. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos igual, ¿qué son las provincias? Sí, y cómo se crean. Tenemos que son los cantones. ¿Sí? Y por acá tenemos que son los parroquias. ¿Ok? Tenemos ahí lo que es. Sí. Bajando un poco, nosotros nos vamos a encontrar con las funciones, eh, perdón, por cómo se encuentra dividir. Sí, el Ecuador se encuentra por regiones, por provincias, cantones o distritos metropolitanos y parroquias rurales, ¿sí? Bajamos un poco más y tenemos en el artículo treinta y uno las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional. Sí, tenemos aquí todas las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional. Pasamos un poco más, tenemos en el treinta y cuatro las atribuciones. Sí, y ahí seguimos bajando. Yo, lógicamente, yo no quiero esto, ¿no? Esto de aquí no quiero, no quiero, no quiero. De gobernadores, de entidades, de políticos no quiero cuáles son sus funciones. Sí, en sí lo que quiero es de forma general. Ok. Seguimos bajando y nos encontramos por acá, está, provincial, ¿sí? Gobierno autónomo descentralizado provincial. Funciones. Sí, y por acá tenemos, por aquí teníamos, aquí están las atribuciones. Sí, así quiero que, ¿estamos? Ahí está el consejo. Sí, sí. Y así van a seguir bajando y van a seguir encontrando en el texto. No son de todos los artículos, solo son de regiones, así. Sí, claro, solo son de todos los artículos. Imagínense, ni a mí, cuando estudiaba derecho, me andaban a hacer eso. Sí. Estaba asustada, Alicin, yo viendo todos esos artículos. No, 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 no se asusten, tranquilo. Por eso vine, para tratar de ayudarnos, ¿estamos? Cualquier pregunta, cualquier situación, me llaman. Dicen, gracias. Listo, gracias. ¿Qué es de su hermosa vida? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Están sentidos o no? Yo quería saber algo. De cada artículo le hacemos un resumen de lo más importante. De todo, de todo lo que nos mandó. Están confundidos. Déjenme. Son sin hojas. Claro, pues no, imagínense, ni a mí me han mandado que estudié el derecho. No terminamos hoy día. Claro, no, no, no. A ver. Para que, más o menos, ¿sí? Para que resalte su exposición. ¿Pueden ustedes decir? Chicos, sí me gustaría que me pongan las cámaras, ¿ya? Sí me gustaría que, por ejemplo, esté aquí, Miriam. Sí, en el artículo 14, nos dice qué es una región. Sí, nos dice la región es un territorio conformado por provincias. Sí, conformado por provincias. Entonces, ¿cómo se da la conformación de la región por dos o más provincias con continuidad territorial y que tiene una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados? Sí, y un número de habitantes que en su conjunto sea superior al 5% de la población nacional. Sí, si ven cómo está la región, sí, ahí tenemos qué es y cómo se conforma, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que ver también las funciones y atribuciones de la región. Bueno, esto empieza desde el artículo 31. Sí, artículo 31, tenemos las funciones. ¿Sí ven? Este de aquí, el A, el B, el C, el D, el E, el F, el C, el H, el I, el F, el K, etcétera. Sí, ese es del que yo quiero que ustedes resuman el, por ejemplo, literal A. Nos dice ejecutar, ¿sí? Ejecutar articuladamente y coordinadamente los gobiernos autónomos centralizados de la suscripción territorial del gobierno central, etcétera. Vamos a resumir, ¿sí? Vamos a resumir estas funciones. ¿Sí ven que son mucho? Son tres líneas más o menos. Pues vamos a tomar lo más importante. Y listo. Igual de todos esto, pero todos los literales deben estar. Si nos vamos al artículo 34, nosotros tenemos las atribuciones del Consejo Regional, que es lo que estoy buscando que haga. Sí, nos dice aquí el ejercicio de la facultad normativa. Al decir el ejercicio de la facultad normativa, yo simplemente puedo poner o esto, o bien esto, y nosotros ya sobreentendemos que lógicamente debe ser de su territorio, ¿sí? Y ahí le resumimos. Pero solo de las funciones y atribuciones. Bien, si seguimos nosotros bajando en el texto, sí, vamos a tener, vamos a tener aquí, miren, en el capítulo 2 del artículo 40, tenemos el gobierno autónomo central provincial, ¿sí? Y aquí tenemos las funciones. ¿Sí ven? Y bajamos, bajamos, bajamos. Tenemos, más debatito, más debatito, aquí está. Las atribuciones, artículo 47. Sí, y así de todos los cuatro gobiernos autónomos descentralizados. Ahora sí está un poquito más claro. O sea, solo son esos cuatro artículos. Sí. De la 31 a la, o sea, el 47. Ahí ya. Son esos dos artículos por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Funciones y atribuciones. Pero sería interesante, como les dije, eso sí, ya les dejo su elección. No, no es que voy a calificar eso. Pero les dejo su elección de que me puedan decir, una región es esto, sí, se conforma así. Una provincia es esto, se conforma así. Un cantón es esto, se conforma así. Una parroquia es esto y se conforma así. Eso está desde el artículo 14. Ya. Muchas gracias. Ahora sí está más claro, Alan, Melisa, Angélica. Sí, profesor. Sí, abogado, sí, sí, entendí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya, cualquier duda, cualquier situación, me da mano, ¿estamos? Muchas gracias. Ya nos vemos. Ahí está, ahí está. Lisen, buenos días. Este es una pregunta. Estamos un poco confundidos porque no sabemos desde qué artículo hay que empezar. Para eso mismo también me demoraba, porque estaba explicando a los grupos, recién voy al quinto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ok? Estoy encantada y me avisan si la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí, sí, por favor. Ya. Buenísimo. A ver, desde el artículo 31, ¿sí? Desde el artículo 31, nosotros tenemos las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional. ¿Sí? Artículo 31. Artículo 34, tenemos las atribuciones. Seguimos bajando, ¿sí? Seguimos bajando. Y tenemos por acá, aquí está, las funciones del artículo 41 del gobierno autónomo descentralizado provincial, ¿sí? Más abajo, por el 47, si mal no me falta la demora, aquí está. Sí, son las atribuciones del consejo provincial. Seguimos bajando. Tenemos... Tenemos... ¿Dónde está? Este es el reviso perfecto. Ya, gobierno autónomo descentralizado municipal. Tenemos las funciones del artículo 54. ¿Sí? Y por acá tenemos las atribuciones. Aquí está, 57 atribuciones. Dejame seguir bajándole un poco, que se demora un poquito. Las funciones del artículo 64, ¿sí? De la parroquia rural. Y por acá tenemos las atribuciones del artículo 67. Solo de esos artículos deben hacer el trabajo. ¿Sí? Ok, ok. Ustedes van a hacer el resumen por cada literano, ¿cierto? Es decir, esto hacen, esto hacen, esto hacen. ¿Estamos? Entonces, ya desde el 31, creo que estaba, hasta el 67. 64. Ya. Pero no todos. Son como solo... Son cuatro, ocho. Sí, pero son excesos. Ah, son las atribuciones. ¿Cuáles más estaban? Las funciones. Las funciones. Ya le dicen, listo. Sí. Sí. Cualquier duda, cualquier situación, me llaman, ¿estamos? Ya le dicen, gracias. Gracias, profe. Gracias. Ahí sí, ya le entendí. Sí, sí. Yo dije también porque todo fue un dije yo. No, estaba revisando el, 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 el formato. ¿Cómo les va? Doctor, está larguísimo. Está larguísimo. Para eso vine porque todos me dicen lo mismo y vengo a explicarles más personalizadamente. ¿Estamos? A ver, voy a compartir mi pantalla, sí, y me avisan si pueden verla. Perfecto. Verán, no es tan complicado como ustedes se imaginan. Son solamente ocho artículos. Sí, son solamente ocho artículos. El artículo, el primer artículo, sí, que nosotros debemos tomar en cuenta es del artículo treinta y uno, ¿ok? El artículo treinta y uno nos habla sobre las funciones, sí, las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional. ¿Sí? El artículo treinta y cuatro nos habla sobre las atribuciones del consejo regional, que es su máxima autoridad. Después pasamos al artículo treinta y uno, sí, que nos habla sobre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, sí. Después pasamos al artículo cuarenta y siete, que nos habla sobre las atribuciones del consejo provincial. Después pasamos al cincuenta y cuatro, si mal no recuerdo, déjenme ver. Sí, cincuenta y cuatro, que son los gobiernos autónomos centralizados municipales, que son los cantonales, sí. Después pasamos al cincuenta y siete, sí, que son las atribuciones del consejo municipal. Después pasamos, déjenme ver cuál era. Después pasamos al sesenta y cuatro, que son las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial, sí, parroquial. Y después pasamos a las atribuciones de la junta parroquial, que es su máxima autoridad, el sesenta y siete. Y ya. Ok. Son ocho artículos, poco extensos, sí, que un veinte literales, que nosotros debemos resumir esos literales, pero no, lógicamente no van a hacer de todo el, como es el código orgánico de administración territorial, porque ni a mí que estudié derecho me mandaron hacer eso, imposible que yo les mande hacer eso. ¿Estamos? Listo, doctora. ¿Es para mañana? No, en diez minutos. Ya, ya, ya. Para mañana, para mañana, pero les hago trabajar aquí para que no me digan, ¡Ah, ese profe manda tareas a la casa! Sí, ya. Gracias. Listo, gracias, doctora. Ya nos vemos. Cualquier cosa me da, o me dice, aquí falta un integrante, creo que es Max Herrera, ¿o no? Sí. Es que tiene problemas con el internet, se salió para volverse a conectar, con sus datos, digo. Ok, ok, ok. Ya nos vemos, entonces cualquier cosa me avisan, ¿ya? Listo, doctora. Gracias. Tenemos que ir diferenciando cuáles son, cuáles son regionales y todo eso. Gracias. Doctor. ¿Sí me escucha? Sí. Para escucharle un poco, por favor, porque ya la mayoría me ha dicho, profe, está larguísimo, ¿cómo vamos a resumir 60 hojas? No, no, no lo escucho ¿Me escuchan ahí? Ahí, ahí, ahí lo escuchamos Perfecto Son ocho artículos nada más Sí Hasta la X ahí Sí, sí, sí Pero yo lo que te digo Artículos, no literales Ok ¿Desde qué artículo empezamos? 31 Ya, desde el 31 No es el 34, ¿no es cierto? O sea, hasta el 34 va Mira, mira, mira Aquí tenemos, sí Las funciones del gobierno autónomo Centralizado regional Sí, 31 Sí, sí estoy viendo En el 31, sí En el 34, bájale Tenemos las atribuciones Del consejo regional, que es su máxima autoridad Sí, que es lo que hacen ellos Después bajamos un poco Sí, bajemos al 41 Ya Tenemos las funciones del gobierno autónomo centralizado provincial Sí, solo funciones y atribuciones Bájale al 47 Tenemos las atribuciones del consejo provincial Sí, que es su máxima autoridad Seguimos bajando Y nos vamos a encontrar con el municipal Y el parroquial ¿Ok? Síguele nomás bajando Síguele nomás bajando Bájale más Bájale, bájale, bájale Eso es del perfecto Eso no me interesa mucho Bájale, bájale, bájale Tenemos aquí, mira En el 54 Son las funciones del gobierno descentralizado municipal ¿Sí? Están las funciones Síguele bajando Creo que es en el 57 Tenemos las atribuciones del consejo municipal Sí Si le seguimos bajando Vamos a tener ya el El 64 Sigue bajando Sigue bajándole Sigue bajándole No más Sigue, sigue, sigue Más abajo Ya, ahí En el 64 Sí, en el 64 Tenemos las funciones del gobierno autónomo ¿Parroquial? ¿Parroquial? Sí Bájale más ¿Parroquial rural? ¿No hay parroquial urbano también? No, no hay parroquial urbano Solo hay parroquial rural Bájale más Porque lo urbano se convierte en cantonal Bájale más Creo que Andrés se le fue a internet Creo que Andrés se les fue a internet ok son de sus ocho artículos en los cuales nosotros debemos resumir cada literario ¿estamos? o sea lo que dice hay que resumir todos los ítems todos los literarios de cada artículo si todos los literarios de cada artículo si son 20, tienen que estar los 20 o sea don, eso es como para el auto no, el auto el auto es súper sencillo, verás el auto es súper sencillo pero si tiene un nivel investigativo no va a ser así ya lo entendí en los literarios que usted nos dijo en los artículos está de cada de la a ver, de la provincia del cantón de la provincia de la región y de la parroquia eso resumimos cada artículo cada literal cada literal ya sí, y como te digo el auto instruccional no es tan difícil súper sencillo son temas ¿y este deber es para cuándo? ¿para mañana? sí, para mañana pero tiene que hacerlo desde hoy ok sí, está larguito la verdad que está largo por eso les dije que este día es un trabajo largo de este trabajo ya listo ya nos vemos ¿qué es de la vida? ¿cómo estamos Bernardo? ¿cómo vamos Alexandra? bien profesor ahí sacando ya recién terminando la primera de perfecto ¿y si están trabajando en grupo? regionales, sí sí estamos haciendo un resumen cada uno nos dividimos y ya nos pasamos y decidimos el trabajo vaya con tu celular ok si puedes apagar la cámara no hay problema perdón que cuidado Alexandra como te veo que estás tomando transporte público cuidado con el celular preferible apagar la cámara guardada y solo escucha y habla gracias gracias ya ok vamos si 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 Gracias. 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 dos del parroquial y dos son ocho ocho artículos y ocho artículos comenzamos con el treinta y uno ¿verdad? si, treinta y uno, treinta y cuatro, cuarenta y uno y cuarenta y siete de ellas no me acuerdo un poco a ver ahí está treinta y uno funciones o atribuciones cada uno ah, funciones y atribuciones funciones y atribuciones disculpe la tanta pregunta buenas de Dios, fui llamado sí, profe, buenos días disculpe, lo que pasa que queríamos ver si estábamos bien, verá nosotros, por ejemplo, de esto de parroquial rural escogimos hacer el artículo sesenta y tres que dice naturaleza jurídica el artículo sesenta y cuatro que dice funciones y el artículo sesenta y cinco competencias exclusivas pero estamos dudando si también debíamos hacer atribuciones de la junta parroquial rural sí o no sí ya artículo sesenta y siete en razón de que la junta parroquial rural es su máxima autoridad entonces debemos salir también la máxima autoridad que hace o sea, serían las atribuciones de cada de cada gobierno provincial, regional, cantonal sí está por ejemplo el treinta y cuatro sí, artículo treinta y cuatro son atribuciones del consejo regional solo hasta ahí hasta atribuciones nada más nada más, solo las atribuciones déjame ver en el provincial el cuarenta y siete ajá ajá en el del municipal el consejo municipal creo que es el cincuenta y siete sí las atribuciones del consejo municipal y el que me mencionaron de la junta parroquial muchas gracias licencia solo era esa no, ok cualquier cosa igual me me llama nuestra pregunta entonces Mayu a ti te toca también el cuarenta y siete ya rurales rurales no yo decía que que ya acabamos de terminar esto sí sí o sea como le dije a la yo se insiste que ella va a hacer que haga ella los los otros dos claro el de provincial y cantonal y que eso me manda hasta el mediodía pero que me haga bien hecho entonces nosotros y nosotros nos terminamos de hacer el regional los regionales y y provinciales ¿no? ajá sí pero igual igual si manda eso hay que pegarle un chequeito de lo que mande por si acaso le falte algo o claro sí 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 porque no es por nada pero no le confío mucho claro hay que ver igual para dar una buena presentación para que el abogado ponga 10 entonces déjame abrir el archivo para empezar a pasar ¿tienes la lo que estabas haciéndole en Word para que me pases? en Word sí sí entonces ya me pasas ya porque ahorita voy a pedirle ya el WhatsApp déjame déjame leer un poquito mejor para no decir que copy pero jajajajajajaja oh el abogado está aquí ahorita, ¿no? sí disculpe, abogado yo no pude entrar a ir a clase ni dar la exposición no sé cómo hay para que pueda recuperar ¿me puede repetir, abogado? sí, es el trabajo o sea el día lunes sí entré yo pero nomás estuve conectado hasta las 8 y 20 y ya no supe en qué grupo estaba y como yo llego a las 8 bueno, casi 8 y yo ya no le escribí a nadie porque ya era tarde y yo no quería mostrar y ya el día martes ya no pude estar conectado por el motivo de laboral ¿ser en el trabajo? sí, sí ya hazlo y ya vemos cuándo expones listo para yo ver si me contacto con mi grupo para ver que me dé el tema que ellos me hicieron no, hazlo o sea contáctale para que te diga qué hay que hacer pero tú debes hacer estamos uno diferente al grupo ¿seguro está guardado? muchísimas gracias me dijiste que no página 30 ¿verdad? perdón ¿mandé? no y que le iba a preguntar al abogado que si que si hay la la posibilidad de que pueda exponer con la compañera Jocelyn ¿cómo está? muy buenos días si Jocelyn tenga grupo hizo o no hizo si es que no hizo puedes hacer para hacer un grupo para que tengamos para hacer la presentación los dos y recuperamos hay de un solo no hay problema no es nada creo que ya muchísimas gracias un segundo de la compañera gracias 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 ¿dónde encontraste el de los regionales? porque el del provincial que encontré para que eso haga la Jocelyn el de los regionales lo encontré a partir del artículo 30 ahí ahí está todo lo del gobierno autónomo descentralizado regional que no puedo que no puedo que no puedo recuperar ahora sí desde ahí empieza todo ¿no es cierto? yo ya ya acabando ya con el regional para ya mandarte el documento pero si falta algo más de aumentarle revisamos ya después de clase para aumentarle o mandarle a alguien ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿ya hiciste el artículo 30 el 31 también? estoy leyendo bueno ya leí el artículo 30 el 31 y el 32 que también parte de eso y hasta el 34 sí para entender un poquito mejor y y escribirle en vez de hacer copy-peg le escribo mi mi análisis un segundo un segundo y lo Vamos a ver. ¿El provincial? Ya la revisó ya, porque ya la vi. ¿El provincial? ¿El provincial? ¿El provincial? Gracias. 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 ¿Abogado? 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 ¿Profe? ¿Profe? ¿No está? ¿No está? ¿Está en el baño? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? Ah, entonces. Gracias. Gracias. O va a decir que solo se quedó la imagen. Sí, quiero preguntarle a qué se requiere el Estatuto de Autonomía. ¿Le puedes preguntar a alguien? Al internet, por ejemplo. Sí, en ese estoy, pero no es. La norma institucional básica de una comunidad autónoma, ciudad autónoma de España. Muy buenos días. Gracias. ¿Está respondido el abogado? No, o sea, lo que estoy entendiendo aquí en ese artículo 30 dice el gobierno regional aplicará conforme a su Estatuto de Autonomía, o sea. O sea, a su, a las normas que tiene, según las normas que tiene una desconcentración que facilite su gestión. No entiendo qué quiere decir con ese paro. No entiendo qué quiere decir con ese artículo 30 dice el mismo artículo 30. Sí, es rapidísimo Entonces, bueno, ya le estoy Haciendo yo el primer artículo Tratemos de hacerlo lo más pronto, ¿por qué? Aunque si acabemos esto Porque creo que es desde el ¿Cómo, cómo? O sea, acabemos El regional por lo menos Porque está larguísimo Sí, está larguísimo Sí, porque El otro empieza Desde el artículo 40 Recién empieza O sea, son 10 artículos que tenemos que hacer Sí Un ratito Gracias por ver el video Abogado Abogado, buenos días Disculpe, otra consulta Este Con las atribuciones Igual y las funciones ¿Hacemos con lo de las alcaldesas y alcaldes? No, 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 no Solo de lo principal Sí, de lo principal Es decir Funciones El gobierno autónomo centralizado Municipal Sí Y atribuciones del consejo Municipal Ah, claro No sé si lo entendí Yo, sino que será una pequeña duda que tenía Sí, sí Provincial Y también más abajo En el artículo 51 57 Son los municipales Y más abajo Están los orquiales Ya Ya les Ok Dicen En total ¿Cuántos artículos serían? Porque nos salieron 16 Pero como dijo La arquitectura Dijo que no Sí, sí Son 8 nomás 2 por cada Gobierno autónomo centralizado Ya les Listo Igual Metama Cualquier cosa Ya, gracias Abogado, gracias Son 8 Ya Yo ya Tengo Ojalá Yo ya tengo Aquí está el 1 Que dice Vamos al Yo voy a hacer el 64 Bueno, en el regional Ya estoy haciendo Yo ahorita ya Bueno, casi Yo los dos últimos Ajá Tú tendrías que hacer El 47 El 54 Aperta 2 4 A mí me sale menos Otra vez Revisen ustedes Por favor 47 ¿Cuál más? A mí me sale 31 34 Estoy diciendo de todo 47 54 Y 56 No, no O sea, mira Solo Solo busca las que sean Atribuciones y las funciones Pero ya las Solo las generales Generalizadamente Y ya los demás No tomes en cuenta Y ya Hoy día mismo Tenemos que mandar Ese trabajo ¿Verdad? No he dicho nada O bueno Yo no lo escuché Por lo menos Allá Entonces Yo ya me tengo que ir El trabajo Entonces por eso Les decía Ya mismo Traten de acabar hoy Sí, traten de acabar hoy Porque puede ser Para que mañana expongan ¿Ok? Ok Y si no alcanzamos A terminar hoy Avancen, avancen Y vemos si mañana Nos tomamos un tiempito Ya Ya listo O sea, yo te voy a mandar Mi parte O sea, lo mío Es el 64 Y el 67 Ajá O sea, sí Como te digo Los literales Igual resumidos Ya no te preocupes Ahorita te hago yo Rapidito Porque de aquí Ya no tengo tiempo Entonces yo soy 47 54 Y 57 ¿Verdad? O sea, por si acaso Revísale bien Consejo provincial El 57 Es Atribución del consejo municipal ¿Por qué a mí me sale La totalidad? Son las funciones Del gobierno Autónomo Municipal Sí, ¿verdad? Ya solo Si la revisaste bien Son las funciones Y atribuciones Sí, por eso Ajá Ya listo Entonces Yo sí Más tardecito Te envío ya Listo Igual no Yo en el En el trabajo Me tomo un tiempo Y sigo haciendo Igual Igual hasta la noche Igual me hace que De gracia Sí, no chicos O sea, por si acaso Yo salgo a las 8 de la noche O sea, nos podemos reunir A partir de las 8 y media Que llevo a mi casa Y podemos reunir Y ver cómo Quedó el trabajo ¿Les parece? Ajá Igual a las 8 Yo también llego del trabajo Y igual Ya les comparto el Canva Para que vean Cómo Cómo está Me parece perfecto Bien Pues ya te mando mi parte Gracias. 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 ¿Cuáles eran los tuyos amigos? El 64 y el 67. ¿Los parroquiales? Los parroquiales, exacto. ¿Por qué estás viendo cómo va el orden o qué? Sí, estaba eliminando los que no tengo que hacer yo para no confundirme. Perfecto. Gracias. 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 Max. ¿Qué pasó? Doctor. Un favor. Apelando a su sensibilidad. Queríamos ver qué posibilidades hay de que nos alargue un poquito más el tiempo porque si está un poquito largo más que nada. No hay problema. 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 o sea que mañana continuamos con clase pero o sea presentarle el trabajo no sé si el día lunes un trabajo para que me suena ya ya ok doctor ya listo chicos entonces nos vemos el día de mañana gracias doctor gracias gracias buen día